Hola que tal, muy bienvenidos a todos, nuevo video de Undown, claro ahora vamos a hacer el evento que se llama Ciudad Perdida, se hace entre 4 pero puedes hacerlo formando un grupo y con el llenado automático se van llenando personas random que también quieren hacer el evento y pues las hace muy fácil, no necesitas de tanto de un equipo, sino lo puedes hacer prácticamente solo y con 3 personas más que ni siquiera conozcas y este es el caso, viene con 3 personas más que ni siquiera conozcas y más, porque el llenado automático de grupos eso, eso es lo que deben usar para si no tienen personas fáciles con jugar o algo así bueno, importante, bueno los dejo con el video, esta es la forma más, como más rápida y sencilla de hacer este evento y más rentable también ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.